... Clínica de fisioterapia Atlas desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores... ...para el cuidado de tu cuerpo como la punción seca o la hipertermia... ...tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura... ...aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates... ...porque lo primero para Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar... ...pide ya tu cita en los teléfonos 956-62-7582 o 685-83-8559... ...estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa... ...Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. I don't care anymore, I don't care anymore... Saludos, buenas noches y bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy viernes... ...día 3 de enero, comenzamos como siempre avanzándoles en estos nuestros titulares... ...algunas de las noticias destacadas en la jornada de hoy. Las obras para el tendido de la red general de colectores ya se han iniciado en Bolonia... ...permitirán el tratamiento integral de los residuos generados por viviendas... ...y establecimientos del poblado. La Asociación de Empresarios acudirá a Fitur con el proyecto de la Ruta Milenaria de la TUM... ...aglutina a las localidades de Tarifa, Barbate, Conil y Zara... ...con una apuesta global para poner en valor los recursos compartidos. Festejos ha ultimado los preparativos para acoger la llegada de los Reyes Magos... ...el Trío de Oriente, comenzará su cabalgata a partir de las 6 de la tarde... ...desde el Castillo de Guzmán. Antes, el sábado por la tarde, el Paje Real recogerá las cartas en el Mercado de Abastos. Bien, pues comenzamos ya. Más de una tonelada de caramelos y cuatro carrozas, incluida la del Paje Real... ...aguardarán ya la llegada de los Reyes Magos para procurar su desfile en Tarifa. Sus majestades partirán en cabalgata de las puertas del Castillo de Guzmán... ...a partir de las 6 de la tarde, el domingo, 5 de enero. Antes hay toda una agenda previa con el cartero real, mañana sábado... ...y con el arrastre de latas en la propia jornada del domingo. Festejos recuerda, cada una de las citas. A Melchor, Gaspar y Baltasar les espera una apretada agenda... ...solo posible, comprensible, si atendemos a que son magos. En Tarifa se los podrá ver de manera oficial... ...a partir de las 6 de la tarde del próximo domingo. A esa hora saldrán de las puertas del Castillo de Guzmán el Bueno... ...para incorporarse a cada una de las carrozas... ...en las que recorrerán las calles de la localidad. El itinerario será similar al de años anteriores. Subirán por la Alameda para continuar por la calle San Sebastián... ...hasta la barriada conocida como Cristo del Consuelo. A partir de ahí el cortejo continuará por Batalla del Salado... ...Puerta de Jerez... ...y de nuevo a Alameda hasta alcanzar la calzada. Está todo preparado, de momento está todo ya... ...para dar el pistoletazo el sábado por la tarde... ...con el cartero real, que este año se le cambia la ubicación... ...por las inclemencias del tiempo, va a estar en el mercado de abasto. Y luego el itinerario de los Reyes, prácticamente digamos... ...que es como los años anteriores, ¿no?... ...saliendo a las seis de la tarde del castillo de Guzmán el Bueno... ...subiendo a la Alameda, cogiendo la calle San Sebastián... ...para la barriada SAFE, como más conocida, Cristo del Consuelo, el Congo... ...para entrar por Batalla del Salado... ...bajar un poco la calle Avenida Andalucía... ...bajando por la Alameda... ...y terminando pues digamos en la puerta de San Mateo... ...donde luego estarán los Reyes allí... ...y bueno, los niños podrán visitar los Reyes... ...incluso repartirán algunos regalitos allí". La Delegación Municipal de Festejos... ...gracias al esfuerzo colaborador de varias empresas... ...se ha asegurado ya, de que el cortejo real dispongan... ...de cerca de 1.500 kilos de caramelo... ...la idea es que no falten alicientes dulces... ...en la cabalgata del 2014... ...pero eso sí, se apela a la responsabilidad de padres y tutores... ...para que la recogida transcurra con normalidad. "...que los padres tienen que ser conscientes de los pequeños... ...porque los pequeños lo que tienen es la ilusión... ...esos caramelos, ven volando los caramelos... ...más de 2.000 kilos de caramelo... ...que se van a lanzar a la calle ese día... ...por las calles donde van a transitar... ...las majestades de los Reyes... ...entonces la verdad que hay que recargar mucho... ...que los padres tengan mucho cuidado a los niños... ...porque bueno, ya hay amenaza de suspender... ...la tirada de caramelo... ...por los accidentes que han ocurrido otros años en otro sitio ¿no?... ...la verdad que eso sería muy, muy, muy lamentable... ...que ocurriese algo... ...y esperamos que no, que todo vaya a salir perfecto... ...y bueno, todos somos padres... ...y tenemos que estar pendientes de los pequeños... ...que no tienen el pensamiento ese... ...el pensamiento de ellos es coger caramelo... ...donde lo vean y estar ahí... ...y no para comer, sino yo creo que muchos niños... ...a ver quién coge más caramelo ¿no?... ...que es la cosa ¿no?... ...que todo el mundo lo pase fenomenal... ...y yo creo que sí, el tiempo está dando... ...que nos va a acompañar ¿no?... ...que todo el mundo disfrute... ...y que los niños se vayan pronto a la cama... ...y que al otro día tengan sus zapatos ahí puestos preparados... ...para que les haya dejado los Reyes los regalos... ...y que no le olviden los niños... ...dejar esos polvorones y esas copitas de anís... ...para los Reyes que terminan muy cansados... ...que no se olvide que los Reyes lo ven todo... ...y bueno, también quieren tomarse una copita de algo... ...para seguir la ruta y repartiendo sus recados". La agenda previa a la llegada de los Magos de Oriente... ...comienza en la tarde de mañana sábado 4 de enero... ...recordamos que el cartero real estará... ...desde las cinco y media de la tarde... ...en el interior del Mercado Central de Abastos... ...en previsión de que pueda llover... ...allí recogerá todas las cartas de los más rezagados... ...otra cita que no se pueden perder los menores de la casa... ...es la del arrastre de latas... ...Tarifa Viva en colaboración con Festejos... ...invita a todos a reciclar envases... ...y a participar en un arrastre colectivo fijado... ...para la propia tarde del domingo 5 de enero... ...comenzará minutos antes de la salida de la cabalgata... ...en torno a las cinco y media de la tarde. Se fue sin pagar de un establecimiento hotelero... ...del casco urbano dejando una factura de más de 400 euros... ...la Guardia Civil ha logrado detener a un ciudadano suizo... ...que después de alojarse durante una semana en Tarifa... ...pretendía eludir el pago de su estancia. La Oficina Periférica de Información de la Guardia Civil... ...lo cuenta así hoy... ...el detenido, un ciudadano natural de Suiza... ...se alojó entre el pasado 25 de diciembre y el 1 de enero... ...en un establecimiento turístico del casco urbano de Tarifa... ...tras completar su semana de estancia... ...se marchó de un día para otro sin abonar factura alguna... ...los hechos fueron denunciados por la gerencia del establecimiento... ...ante la Guardia Civil de Tarifa... ...que gracias a la prontitud de su actuación... ...logró detener al individuo... ...el caso de presunta estafa ha sido puesto... ...ya a disposición de la autoridad judicial. Continuamos ahora en Bolonia porque la reciente visita... ...del subdelegado del Gobierno a la campiña tarifeña... ...minó a contrastar la evolución de unas obras... ...que definirán en buena parte el futuro de la aldea. Les hablamos del proyecto en marcha... ...para la creación de los colectores generales... ...y las acometidas individuales de viviendas y establecimientos... ...que permitirán poner en marcha... ...la depuración integral del agua en la aldea turística. Las obras iniciadas hace meses en Bolonia... ...vendrán a completar las infraestructuras pendientes... ...para hacer posible la depuración integral del agua. Se trata de tender la red general de colectores... ...y la estación de bombeo... ...que permitirán conectar cada zona... ...con la propia estación depuradora... ...acabada en el 2008 a las afueras del poblado. La obra declarada de interés de la comunidad autónoma... ...está financiada con cargo al canon de mejora de infraestructuras. Paralelamente, el Ayuntamiento de Tarifa... ...a través del denominado canon de mejora de acualia... ...ha asumido la construcción de los colectores terciarios... ...o acometidas individuales... ...que conectarán cada domicilio o establecimiento... ...a la citada red general. Un servicio fundamental y esencial... ...para una estructura de una población urbana... ...que es lo que Bolonia tiene... ...como población y por supuesto como futuro turístico. La verdad que poco a poco estamos viendo cómo se desarrolla... ...ya llevamos más de cinco meses de trabajo de esta obra... ...ya se ha iniciado también lo que es el terciario... ...que es la obra municipal... ...que va a posibilitar que estos colectores generales... ...tengan la acometida individual de cada uno de los domicilios... ...de las viviendas y de los negocios... ...por lo tanto pues ya tenemos un periodo clarísimo... ...y esperamos que el año que viene por esta fecha... ...este todo totalmente terminado... ...se pueda inaugurar la obra completamente... ...y los vecinos lógicamente ver ese servicio ya... ...de depuración de aguas totalmente terminado y en utilización. Para el ayuntamiento la obra en marcha puede suponer... ...un antes y un después en la normalización... ...del saneamiento y depuración de aguas... ...lo recordaba así el alcalde tarifeño coincidiendo... ...con la reciente visita del subdelegado del gobierno... ...en Cádiz, Javier de Torre... ...el gobierno local que ha reclamado en reiteradas ocasiones... ...que se retomase el proyecto de depuración de aguas en Bolonia... ...apunta al cambio significativo que supondrá... ...el futuro funcionamiento de la EDAR. Va a ser un cambio totalmente significativo para Bolonia... ...y para todo tarifa lógicamente... ...porque no se puede comprender de ninguna forma... ...como una zona natural... ...como es esta escena de Bolonia... ...calificada de parque natural... ...y como es una estructura urbana, una trama urbana... ...que ya existe aquí, que está consolidada... ...que no tenga estos servicios esenciales... ...con ello las administraciones cumplimos... ...con ello el ayuntamiento que ha estado tocando... ...en todas las puertas de las instituciones para conseguirlo... ...nos daremos por satisfecho... ...y por supuesto a los vecinos habrá que felicitarles... ...por ese logro que va a ser fundamental... ...para conocer a Bolonia del futuro. Unas condiciones que no tenían... ...y ahora se le va a prestar ya toda clase de servicio... ...porque ahora está ya toda la red conectada a sus propias viviendas... ...pues fíjate tú lo que le supone eso... ...y para todos los negocios, claro, para todo en general... ...esto va a ser una cosa muy buena... ...y ahora en Bolonia, vamos, hay mucho movimiento... ...que hay tres obras en sí ahora mismo en Bolonia... ...está la de los redes saneamientos... ...y la de los conectores y la del Profea". Las obras para el tendido subterráneo de la red general... ...y la creación de las acometidas individuales... ...permitirán poner fin al deficiente tratamiento del agua en Bolonia. Más de 30 empresas locales han respondido ya al llamamiento... ...de la Asociación de Empresarios... ...que aspira a estar presente en Fitur 2014... ...con el proyecto denominado Ruta Milenaria del Atún. La iniciativa promovida por el Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz Estrecho... ...presenta de manera conjunta... ...los recursos patrimoniales y culturales... ...que comparten Tarifa, Barbate, Conil y Zahara... ...se proponen itinerarios turísticos... ...para disfrutar de la gastronomía... ...la historia y el patrimonio natural. Todavía tienen que definir cómo se organizarán... ...dentro del expositor que compartirá en Fitur... ...el empresariado de Tarifa, Barbate, Conil y Zahara... ...pero lo que ya no tiene marcha atrás... ...es el compromiso y esfuerzo por plantear... ...en el próximo escaparate internacional del turismo... ...un producto turístico común... ...se llama Ruta Milenaria del Atún... ...y aglutina los recursos y potencialidades del municipio... ...como Tarifa, Barbate, Conil y Zahara... ...que comparten historias, tradiciones y recursos... ...la iniciativa impulsada por el Grupo de Desarrollo Pesquero... ...Cádiz Estrecho... ...centrará la presencia conjunta de empresarios... ...de los cuatro municipios... ...que compartirán expositor en Fitur... ...tratarán de divulgar los atractivos turísticos... ...planteados en torno a los cuatro ejes destacados... ...el patrimonio histórico, raíces, la naturaleza o vida... ...los sabores u oferta gastronómica del atún... ...y las emociones que deparan... ...las distintas modalidades de turismo activo... ...en base a todos estos elementos... ...se ha dado forma a itinerarios... ...concretos que pueden conducir al turista... ...por cada uno de los cuatro municipios... ...además de la presencia empresarial... ...también la institución municipal... ...en el marco de la Diputación Provincial de Cádiz... ...aspira a defender los intereses del sector... ...en la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo. A continuación, nuestra pizarra informativa... ...antes unos anuncios publicitarios... ...enseguida, como siempre, de vuelta aquí... ...en Tarifa Noticias. Comienza el 2014 con los superprecios de APP Informática. Smartphone VQ 16 GB 172 euros. Tablet IPS de 10 con 1 pulgadas... ...Hands Pre 16 GB Quad-Core y dos cámaras... ...por sólo 123,50. Portatil Asus con procesador i3 y Windows 8... ...por sólo 393 euros. Discos duros externos de 1 o 2 teras de capacidad... ...desde 56 euros. Tarjetas Micro SD clase 10 con adaptador... ...varios tamaños, desde 7,60 euros. Pendrive Toshiba, varias capacidades desde 7,10. Y nuestra amplia gama de teléfonos móviles libres... ...tabletas y periféricos de última generación... ...para que puedas elegir al mejor precio... ...el que se adapta a ti. Esta Navidad, no lo dudes... ...las ofertas más brutales están en APP Informática. Estamos en la Avenida Batalla del Salado 59... ...teléfono 956-68-1536. APP Informática te desea un feliz 2014. GeoHábitat Renovables. Es la entidad de tarifa autorizada... ...para gestionar su subvención... ...para energía solar y biomasa. Instalamos placas solares y molinos en casas rurales... ...suministramos estufas de biomasa y pellets... ...para hacer tu hogar más confortable. Además, GeoHábitat Renovables... ...te ofrece las últimas novedades en equipos solares... ...fabricados en acero inoxidable... ...a precios sin competencia... ...como por ejemplo... ...compacto inoxidable con agua caliente... ...para cuatro personas... ...y con ocho años de garantía... ...por sólo 1.690 euros, masiva. Pide tu subvención antes de que acabe el plazo. Para más información visita la web www.geohábitat.org... ...o llámanos al teléfono 699-732-434. GeoHábitat Renovables... ...te da calidad de vida respetando nuestro medio ambiente. Cada día somos más los que confiamos... ...nuestra salud bucal y nuestra sonrisa... ...a Clínica Dental del Estrecho. Te esperamos en nuestra nueva clínica... ...en la calle San Sebastián... ...para seguir ofreciéndote nuestros tratamientos bucales... ...de una forma más cómoda... ...y en nuestras nuevas instalaciones... ...con las últimas tecnologías. En Clínica Dental del Estrecho... ...somos especialistas en ortodoncia... ...y solución de problemas bucales. Pide ya tu cita en el teléfono 956-68-2088. Estamos en nuestra nueva clínica... ...en la calle San Sebastián... ...frente a Ferretería La Nueva... ...años de experiencia nos avalan. Clínica Dental del Estrecho te desea... ...una feliz Navidad. Electrovernal, instalaciones y suministros eléctricos. Realizamos montajes e instalaciones eléctricas en general... ...montamos antenas de televisión terrestre y satélite... ...porteros automáticos y redes de telefonía. Además, realizamos boletines eléctricos... ...gestiones para cambio de abonado... ...proyectos de instalaciones y estudios de ahorro energético. Electrovernal te ofrece un amplísimo surtido en material eléctrico... ...telefonía, antenas de televisión... ...aire acondicionado e iluminación. Ven a descubrir nuestros LEDs de última generación. Con la electricidad no te la juegues... ...confía en profesionales que te asesorarán... ...e indicarán la mejor forma de acometer su proyecto. En Tarifa, la electricidad es electrovernal. Te esperamos en la calle Mar Adriático... ...edificio Puertas de Europa, Local 4... ...teléfonos 956-68-4842 y 627-69-8141. Radio Álvarez les desea unas felices fiestas... ...y un próspero año nuevo. Les invitamos a que visiten nuestro bonito y original Belén... ...y un año más, les ofrecemos múltiples ofertas... ...para estos días. Por la compra de un LED LG con panel IPS... ...a partir de 42 pulgadas... ...recibirá otro de regalo que puede ser hasta de 47 pulgadas. Cafeteras Inicia de Nespresso... ...que descontando la promoción solo le cuestan 59 euros. LED Panasonic 32 pulgadas por solo 289 euros... ...y muchas ofertas más que pueden encontrar en nuestra tienda. Con las ventajas añadidas de entrega, montaje y servicio... ...que les ofrecemos. Radio Álvarez, para compradores inteligentes. Esta Navidad, disfruta del sabor más selecto en Barla Antigua... ...degusta nuestro amplio surtido en tapas elaboradas diariamente... ...y nuestros platos más exquisitos. Además, en la despensa de la Antigua... ...te ofrecemos la mejor selección de conservas gourmets... ...y vinos de la más alta calidad. Un regalo para tu paladar. Consulta nuestros precios para comidas y cenas navideñas. Disfruta de la mayor calidad junto a los tuyos. La calidad tiene un nombre... ...Barla Antigua. Estamos en la calzada junto a Pastelería Bernal. Teléfono para reservas 699-222-674. La Antigua te desea paz y prosperidad en estas fiestas. La Antigua. Tenerife, la Antigua. Tenerife, la Antigua. Un regalo para amar. Un regalo para tu paladar. C泡ima. Sabieninnen. Tenerife, вкусno? AbelLa Antigua. Noticed tempo. AbelLa Antigua. Tenerife, comentalmes. Dem satellite con Vadijana realmente te quer? Para tu paladar.. ¡Prendimentos! ouched. Paísima, mañana,Per. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Así lo indica la agencia estatal que para mañana sábado prevé cielos nubosos con lluvia escasa menos probable a partir de las 6 de la tarde El domingo desaparecerán las nubes y se esperan cielos despejados aunque eso sí, habrá descenso de temperaturas en especial las mínimas que pueden bajar hasta los 7 grados De acuerdo con el tiempo.es, el descenso no será tan acusado pero también se apunta a la bajada de temperaturas que pasarán de los 15 grados de mínima previsto para el sábado a los 11 grados del domingo En cuanto a los vientos para mañana se esperan rachas fuertes del oeste que podría dejarse notar especialmente durante la tarde Ya el domingo el viento con intensidad moderada afloja oscilará entre la componente noroeste a norte Les ofrecemos ahora el horario de las mareas en número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Y antes de finalizar con nuestro Tarifa Noticias de hoy nos quedamos con estos nuestros titulares los que nos acompañaron en la jornada de hoy Las obras para el tendido de la Red General de Colectores ya se han iniciado en Bolonia permitirán el tratamiento integral de los residuos generados por viviendas y establecimientos del poblado La Asociación de Empresarios acudirá a Fitur con el proyecto de la Ruta Milenaria de la TUM aglutina a las localidades de Tarifa, Barbate, Conil y Zara con una apuesta global para poner en valor los recursos compartidos Festejos ha ultimado los preparativos para acoger la llegada de los Reyes Magos el Trío de Oriente comenzará su cabalgata a partir de las 6 de la tarde desde el Castillo de Guzmán antes, el sábado por la tarde, el Paje Real recogerá las cartas en el Mercado de Abastos Bien, y es aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy viernes volveremos a encontrarnos, recuerden el martes que viene justo después de Reyes aquí les esperaremos que se porten muy bien sus majestades de Oriente con todos ustedes ahora nos quedamos en compañía de la Sopa Boba esta serie española con la que nos quedamos a continuación lo dicho, sean felices, buenos Reyes, buen fin de semana adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!